Y voy a cantar una lenta, una veladita, que se llama Mis Fichas, y es una de las rutinitas que hice. Tranquilita. Tranquilita, vale. La otra me hizo una bosa nuevamente, pero no voy a intentar hacerla en su versión natural, ¿vale? Porque estaba enfadada. Porque estaba jugando conmigo. Y ya dije, ¿puedes jugando conmigo? Estoy jugando bajo. Y ya me fichas por eso. Ahora la veas. Agua. 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 Porque cada vez que decido Apareces y suelto apretarás más fuerte Como la palabra que sale Cuando menos la piensa explota el mundo A deshoras normalmente hará que tú quieras No parto uno en un chasquido Me dejo desmayar por tu ser activo Busco el mare o que me postre ahí En el hilo que se convertirá en ovillo Cuando le lloré a zonas que a veces lo obligó Oh, mírame a la cara Y entrelaza bien los dedos Te crees que no me di cuenta de tu juego Oh, mírame a las palmas Y atrévete a mirarme de nuevo Yo posté mis fichas y dejé que me comieras Por fuera y por dentro Yo posté mis fichas y dejé que me comieras Por fuera y por dentro Oh, 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 oh Estragada en la ternura del corso Que permiten descansar mi cuello No prometo que no te quede Cada poro de tu cuerpo Prometo no luchar No quiero quererte bien y a su tiempo No te preocupes por él Así tengo las mangas bien anchas Soy el colmo de cualquier cantautora Cada historia más difícil contarle marín Una canción Mírame a la cara Y entrelaza bien los dedos Te crees que no me di cuenta de tu juego Oh, oh, oh Tengue las palmas Y atrévete a mirarme de nuevo Yo posté mis fichas y dejé que me comieras Por fuera y por dentro Tengue el pie con el pecho Y atrévete a decirme que eres difícil Lo nuestro Tu vida es más sencilla Si no me crecí Tomas tu burucho Mírame a la cara Y entrelaza bien los dedos Te crees que no me encuentro De tu juego Oh, oh, oh Una vida es calma Y atrévete a mirarme de nuevo Yo posté mis fichas y dejé que me comieras Por fuera y por dentro Yo posté mis fichas y dejé que me comieras Por fuera y por dentro Yo posté mis fichas y dejé que me comieras Por fuera y por dentro Por fuera y por dentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh